querido amigo sagitario este mes en el que tenemos una regencia muy particular la primera parte la luna la segunda parte del sol tú vas a sentirte un poco despistado porque porque si bien es cierto que tú eres bastante maternal es decir sobreprotector con los tuyos con los indefensos con los más pequeños con tus hijos tú te vas a sentir con una falta de protección y aunque sí que viene es cierto que la primera parte del mes estará la luna como regente y tú sentirás ese calor lunar en el sentido figurado claro la segunda parte cuando esté el sol como regente ese calor no lo vas a sentir vas a sentir la ausencia y vas a sentirte como huérfano y que va a provocar esto que seas sobreprotector con los demás y no los deje ni respirar por eso te están pidiendo los astros que seas comedido y equilibrado y sobre todo que cuentes hasta 10 antes de soltar las barbaridades y los empropios que muchas veces sueltas cuenta hasta 10 respira y después dice las cosas porque es que muchas veces te pareces una escopeta de feria disparas y después piensa y en algunas ocasiones es tarde para reflexionar y para que los demás perdonen lo que tú has dicho que en muchas ocasiones es muy hiriente vamos a echarte una tiradita para ver qué te dicen los cercanos para el mes de julio vamos a ver sagitario julio sagitario dicen que dentro de tu caos está tu orden es decir eres una persona caótica y que muchas ocasiones no sabes ni dónde has puesto las cosas pero sí que lo sabes en el fondo lo que pasa que los demás no las encuentran y te critican o sea que como te digo tú eres como yo tienes un caos total pero dentro de tu caos tienes tu orden estás organizado dentro del caos vale entonces esa es tu esencia dice que este mes vas a intentar aparentar quizás lo que no eres para caer bien y para poder entrar en círculos sociales o en círculo de personas te está diciendo que no lo hagas que no merece la pena esconder tu verdadera esencia porque hay porque es una persona graciosa tienes una rote tienes gracia para decir las cosas y luego es una persona con muy buenos sentimientos eres alguien que por las buenas dice les te sacan todo pero por las malas no te sacan ni los buenos días algo muy importante ten cuidado con la nocturnidad y alevosía quiere decir esto que por algún motivo te piden tus cartas que intentes evitar las altas horas de la madrugada en la calle porque pues no queremos que te roben el bolso o alguna cosa de estas vale así que ya lo sabes corazón para todos los demás os pido que compartáis los horóscopos con los que más queréis y en vuestras redes sociales para todos los demás